Hola, soy Carmen Batori y estamos en la Cineteca Nacional viendo la película Filth. La película está dirigida por John S. Bard y protagonizada por James McAvoy. La película trata de Bruce Robertson, un policía corrupto que hará todo lo que está en sus manos por conseguirse un ascenso. La película es buena porque ves a este maldito cerdo desgraciado hacerle la vida añicos a cada uno de los personajes con los que se relaciona. El tipo es una persona tóxica, es un desgraciado, tiene una buena carga de humor ácido, humor negro. Es bastante fuerte la película, tiene unas escenas de sexo muy sordidas, tristes, hasta patéticas. El tipo llega a ser hasta patético en su forma de tratar de conseguirse ese ascenso. La banda sonora son canciones comerciales, en realidad son varios covers y por eso creo que brilla bastante la película. La película es una buena persona. Yo era una buena persona. ¿Verdad? 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 Puede ir de la misma manera. ¿Verdad? Yo creo que todo esto es un poco sordid. ¿Qué ha hecho que te haces en la fuerza, Bruce? La opresión policía, hermano. ¿Y querías que lo cerrar fuera de la interior? No, quería ser parte de aquí. Aprovecho para decirles que no todo en la vida son superhéroes, no todo en la vida es una chica con una flecha O ni siquiera vampiros, la verdad es que la película está muy buena Véanla, nunca decae, siempre te tienen agarrado del asiento Véanla, está muy buena Yo soy Carmen Batori y nos estamos viendo